Habían dos clases de héroes Que han luchado entre ellos por siglos Como Vin Diesel y la roca Voy a destruir tu planeta Oh genial, el soldado del invierno Muy lindo cuando la maldad diabólica está a la altura Ah, creo que lo perdimos Ah, no, no está perdido, para nada perdido Sonic 2, la película, solo en cines 8 de abril